Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video de apertura de cajas y hoy chicos y chicas vamos a abrir por ultima vez las cajas vikings porque hoy se acaba el evento y ademas tambien vamos a abrir las nuevas cajas de edicion limitada Pero antes como siempre os enseño como depositar, en la descripcion tenéis un enlace que os lleva a la pagina y ademas a los sorteazos activos que por fin se ha activado el mega sorteo chicos y chicas de atencion talones lauter, cursus y paracor, tambien tenemos solo 50 huecos atencion el valloneta fa de dagas y navaja Cuando entréis a los sorteos os pondré la cantidad que necesitéis depositar para tener una participación, cada vez que depositéis con el código black tendréis una participación así que utilizadlo las veces que queráis y tambien os da un 10% extra en vuestro depósito y 50 centavos totalmente gratis Formas de pago, skins, tarjeta, crypto, paypal, G2A tenéis un montonazo Chicos, chicas, este evento ha sido una locura, hoy nos vamos a despedir de el, creo que ha sido el mejor desde que subo videos de Kidrob, la verdad me ha encantado Pero primero vamos a darle una tirada a las cajas de edicion limitada, tampoco quiero darles muchas tiradas porque luego vamos a hacer batallas Tres tiradas de 5 cada una, vale, a ver si nos da dinero alguna de ellas, la primera nada, la verdad, os recuerdo que cada caja vale 6$ y la 5 hemos palmado Vamos a darle a la segunda, esta naranja no me acuerdo que precio, tiene 481, se acerca chicos, pero no nos hace ganar Y la última tirada, esta caja, Tremor que de momento, bueno, la cántico de fuego, esto si es bonito, 19 pavos, vale, nos ha hecho ganar dinero en la última tirada Solo en una caja, de momento no la recomendaría, vale, ir con cautela con esa caja Vamos con la Separ, 15$ cada una chicos y chicas, 75$ en total cada vez que gire, vale, tenemos la Skull, pero perdemos todo Madre mía, vamos a la segunda tirada, oye, dame una alegría, por favor Cántico de fuego de nuevo, pero no sé el estado, 19$ nos hace ganar, pero en el resto palmamos Última tirada, de momento estoy frío, la verdad Bueno, la Front 6 Missy, pero está súper demacrada, no me ha gustado, eh Bueno, nos ha hecho ganar esta la Minimal Wear, pero poquito, o sea, ganas, pero no merece la pena, ¿no? El riesgo que corres, porque es, o gana 5 pavos o pierde 10, no sé Vamos a la última caja, Airmac, tiene skins increíbles, la verdad, son 36$ si no me equivoco Y vamos a ver si esta funciona mejor, y luego vamos a la batalla, vamos chicos y chicas Al último día de las cajas Vikings, tenemos la de Sleagal, esto nos hace ganar dinero, poquito Y en el resto palmamos, madre mía, las cajas de edición limitada, las carga el diablo, eh Parece la de Poker, que ayer en streaming se me lió niveles insospechados Nada, no ganamos, última tirada, caja Airmac, por favor, una alegría, hombre La Headshot, pero, eh, no, no la recomiendo A día de hoy, a no ser que la toquen, a día miércoles que estoy grabando este vídeo, justo cuando sale Counter 2 Eh, en teoría, por favor, eh, no la puedo recomendar, lo dicho Vamos a batallas de cajas interesantes, chicos y chicas Uy, me iba a meter a esa de la Hertha, pero venga, va Tres jugadores modo Underdog, porque hoy visto lo visto O al menos en las cajas de edición limitada, no está el horno para bochos Vamos al lío, chavales, vamos a ver si tenemos suerte Por favor, os recuerdo, modo Underdog Tenemos que, eh, conseguir el menor dinero posible para robar Ya ha perdido sentido esto, ya ha perdido mucho sentido esto Es la primera vez que esa caja da unos ba... Ay, uf, ha dado unos guantes Estoy cagado, estoy cagado, es mucho dinero Estoy muy, estoy muy loco Hostias, hostia puta Como que una caja de 18 dólares ha dado unos guantes de 1800 Bueno, el del medio es el banco En eso estamos de acuerdo Es que esto se puede dar la vuelta en cualquier momento No quiero mirar, tío, no quiero mirar Es mucho dinero, es mucho dinero No, no, no me salen las palabras, por favor, no me des nada ¡No! ¡Ah! Menos mal que le ha dado a la Vulcan Por favor, no me des nada, Haldis Por favor, por favor, por favor, por favor ¡No! 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 ¡Qué barbaridad! ¡Mejor! ¡Hostias! Estoy llorando Hostia, se me salen hasta las lágrimas Del grito que he metido de rabia ¿Cómo me puede pasar esto a mí? ¡Fua! Esto es irremontable Esto no sé cómo se puede remontar Nos quedan 1600 pavos Tres jugadores de nuevo Voy a poner en modo clásico El de antes nos hemos quedado a la mitad Voy a poner modo clásico Por favor Es que han dado unos vibes Es que los hubiera sacado Los llevo buscando más tiempo, tío Los llevo buscando mucho tiempo, chicos Que el ritmo no pare, chicos y chicas Hay que tener actitud Hay que darle alegría a las cosas Nos quedan 6 cajas, chicos y chicas Nos dan a Temukao Valde en medio Valde en medio Valde en la luna Con Daemon Bridge Estamos todos muy pegados Hemos empezado con 2500 dólares Toca remontada Por favor Venga, va Ragnar ¡Vamos! Bueno, Prince y Golden Coil Estamos por detrás No por mucho Pero estamos por detrás Haldis Dame una alegría Por favor, Golden Coil La toca a Nassimov Esto no tiene muy buena pinta, chicos y chicas A no ser que la Gerza Oye Por favor Venga, la Gerza Pues no Tiene que ser Jalvar, chicos y chicas Por favor, Jalvar Por favor, Jalvar, eh Qué barbaridad ¡El underdog ahora! ¿Por qué no a ti, no? ¿Por qué no a ti, no? No podemos despedirnos así No podemos despedirnos así Rezar ahora Le voy a poner modo clásico Rezar Todo lo que podáis, por favor Porque este puede ser El video despedida más triste Del año ¡Vamos! Empezamos mal Empezamos bastante mal La verdad 27, 24 Remontamos Remontamos un poquito Por la izquierda Perfecto Ragnar Otra que te puede dar una hostia Golden Coil por en medio Volvemos atrás Refil bajo, chicos y chicas Lilo, 100 pavos Bueno No, no La verdad es que mal Mal 93, 101 Vamos los últimos de nuevo Soy un perdedor Parece ser Temucao 25 dólares Remontamos un poquito No demasiado Jaldis, por favor Por favor ¿Vale? Hostia, es el tercero Creo que vale más Vale más, tío 478 Por favor Por favor, la guerra Que desastre Se nos va todo En esta caja Halbar Por favor Por favor Por favor Cuidado Toma 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 Víjame Me voy a la red Me voy a marear Muchísimas Joder Que mareo Joder Que mareo Me ha entrado Vale Vale Joder Es el vídeo más Ay, Dios mío ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Qué barbaridad Se me está saliendo el corazón Chicos y chicas Creo que este sorteo Os va a encantar Ursus Survival Goodknife 1.282 dólares Y El M9 Me está llamando Para que lo saque Locura Chicos y chicas Código Black Tenéis el enlace En la descripción Y con esto Me despido Tocará vídeo Con Tardos Si os ha salido Como siempre Espero de corazón Que os haya gustado Tenéis todo en la descripción Y nos vemos luego Con otro vídeo Un saludo Y hasta la próxima Chao, chao